de la primera carta del apóstol San Juan Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio No amen al mundo ni lo que hay en él Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre Las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero No vienen del Padre, sino del mundo El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también Pero el que hace la voluntad de Dios, tiene vida eterna Alegres el cielo, goce la tierra Familias de los pueblos, aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Alegres el cielo, goce la tierra Entrada en sus atrios trayéndole ofrendas Postraos ante el Señor en el atrio sagrado Tiembla en su presencia la tierra toda Alegres el cielo, goce la tierra Decida los pueblos, el Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Alegres el cielo, goce la tierra Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, estaba también la profetisa Ana Hija de Fanuel de la tribu de Acer Muy avanzada en edad Había vivido con su marido siete años Desde su virginidad Y era viuda de ochenta y cuatro años No abandonaba el templo sirviendo a Dios Noche y día con ayunos y oraciones Llegó en aquel mismo momento Y daba gloria a Dios hablando del niño A todos los que esperaban la redención de Israel En cuanto cumplieron todas las cosas Ordenadas por la ley del Señor Regresaron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño crecía y se fortalecía Llenándose de sabiduría Y la gracia de Dios estaba en él La gracia de Dios estaba en él Cal grappa Y la gracia de Dios